SER PODCAST Es una persona responsable, trabajadora, capaz de resolver los problemas, determinada, que se faja ¡Buena gente! ¡Con el corazón muy grande! A ver, candidatos, yo voy a cantar Twitterías. Toni Martínez, buenas tardes Hola, buenas tardes. Oye, vaya camiseta, vaya camiseta ¿Qué ha pasado con la de Fito? Ah, sí, la de Fito, del concierto de San Mamé Bueno, camiseta porque hace un calor que te cagas aquí Yo lo venía vestido de otra forma Estamos aquí con manga larga y jersey de cuello vuelto menos Francino Mucho calor humano hay aquí hoy Y Turriaga, hola Lucía Taboada, Pilar de Francisco, Sira Fernández, Mario Panadero, Cristina del Casar, Especialistas Secundarios, Marta Estevez Venga, a ver las Twitterías ¿A que toda esta gente cobra? Sí No, hay un sorteo aquí Hoy le toca Marta del Vado ¡Titerías! Bueno, empezamos las Twitterías con un cursillo acelerado de cómo acabar unas relaciones del Majara de turno Cariño, ¿te puedo preguntar una cosa? Claro que sí, amor No te enfadarás ¿Pero por qué me va a enfadar? ¿Seguro? Seguro, vale ¿Cómo te llamas? Vamos ahora con una opinión personal de H.E. Yo no defiendo la sanidad pública porque todo lo que ayude a que os muráis todos antes me parece bien Luego hay personas que tienen al contrario, pues mucha empatía, ¿no? Quizá demasiada, como Juan Jensen A ver, Gutiérrez, ¿qué me puedes decir de la muerte de Napoleón? Que lo siento mucho, señorita Uno de esos tweets que dan para pensar, a cargo de Maricalar Con respecto a la telepatía, ya sabéis lo que pienso Y acabamos con este pequeño relato cotidiano que ha vivido tuiticando Hola, ¿venden algo para cortar la hemorragia nasal? No Pues dejad la puerta de cristal abierta, cabrones Micro relato Hostia No pasa, ¿eh? Escuchamos Lay All Your Love On Me de ABBA Incluida en el disco Super Tuper Publicado en 1980 y hoy celebramos el cumpleaños de Frida Linssta La rubia Vocalista de ABBA que nació en Noruega tal día como hoy hace 77 años Hombre Yo era más de Ageneta ¿Se acuerda del look del último disco? Sí Que nos gustó mucho a todos Como Tron, ¿no? Sí ¿No? Sí, 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 yo te escucho ¿Cómo se llama? Sí Bueno, ya hemos llegado al límite de la sofisticación con los oyentes Con este mensaje de Íñigo Elzo que vamos a escuchar De Onda Rivia, aunque vive en Madrid, nos envía una grabación en la que él hace una promo De la sección del cine de Carlos Bollero El cine de los miércoles ¿Sabéis qué es? Estamos pidiendo a los oyentes que nos envíen grabaciones con los acentos cambiados Hoy acabamos porque este es el límite de la sofisticación Íñigo Elzo hace una imitación de Bollero No solo hace la promo, no solo pone la banda sonora, sino que imita a Bollero No es Raúl Pérez, pero le pone voluntad La música también la ha puesto a él Lo ha mezclado él con Audacity Con ustedes, Íñigo Elzo Cada miércoles Tenemos una cita con un señor que ama el cine Una historia de amor muy bonita Y que no voy a contar qué final tiene Bueno, bien, bien Bueno, oye Bien en cadencia Bien en cadencia Regular en timbre Pero sobresaliente en valor Sobre todo Mañana decidiremos quién se lleva la taza de la primera edición del Isaías Fest No será fácil Hoy nos vamos a dedicar a un solo tema Porque al final todo lo tienen que resolver los de siempre Vamos a escuchar la petición Que han hecho los consejeros de Sanidad De las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular A que el Ministerio de Darias reúna urgentemente Al Consejo Interterritorial de Salud Para incorporar más médicos de familia en el MIR Escuchábamos a nuestra compañera Mariela Rubio Explicar que los consejeros piden La reunión del Interterritorrito de Sanidad Porque hay un intento de disolver la crisis de la sanidad de Madrid En un problema general de sanidad de toda España No es una cosa de Ayuso También hay una huelga de médicos en Cantabria Esto es así En Cantabria hay una huelga de médicos de atención primaria Porque piden no atender a más de 35 pacientes al día Pero quiero que escuchemos Al consejero de Sanidad de Cantabria Que se llama Raúl Pesquera No es lo mismo hablar De cuántos pacientes tienes como cuántos ves O sea, puede ser que en 28 pacientes Tengas 10 revisiones de recetas y 7 bajas Y esa es la parte de la negociación Que esperemos que se atasque en estos días En los que seguiremos negociando Bueno, este es un consejero de Sanidad de Cantabria A ver si notamos alguna diferencia De tono, de estilo De contenido De voluntad de acuerdo Entre esto que acabamos de escuchar de Raúl Pesquera Y esto que vamos a escuchar Y ha dicho hoy el consejero de Hacienda De la Comunidad de Madrid, Javier Laschetti Y al mismo tiempo otra vez Vemos a la extrema izquierda Utilizando para su provecho privado Manipulando la sanidad Usándola en beneficio propio para agitar Que es lo que hemos visto particularmente el domingo Es lo mismo de siempre Con los mismos de siempre A lo mejor el problema es que al gobierno de Madrid El gobierno de Madrid cuando tiene un incendio Echa gasolina A lo mejor el problema es que al gobierno de Madrid Le gusta la gasolina En Madrid el problema arranca en los centros de urgencias extrahospitalarias Porque algunos están sin médico Esto que dijo la presidenta Isabel Díaz Ayuso hace un mes ¿Puede considerarse echar gasolina al incendio? La culpa es de los médicos que fingen bajas El hecho es que ha habido un 60% de bajas sobrevenidas Desconocemos caso a caso Porque esto se produce Pero sí que apelo a la responsabilidad De todos los profesionales Y que está claro que en el ejemplo de los que han ido a trabajar Demuestra que se puede No era una expresión al azar Bajas sobrevenidas Era una expresión utilizada de manera deliberada La culpa es de los médicos que fingen bajas Creo que lo que nadie entiende es que haya habido un 60% de bajas sobrevenidas Y sobre todo lo que toca ahora es apelar a la sensatez Y recordar que esto a quien afecta especialmente es al protagonista Del sistema sanitario que es el paciente y los ciudadanos Y tienen secuestrado un servicio público Tienen servicios públicos fundamentales del ciudadano secuestradas Por fines partidistas Apelo a la responsabilidad Cuando hay un conflicto con los médicos Echar la culpa a los médicos es una manera De afrontar una negociación Vamos a escuchar ahora al gerente de salud de Cantabria Se llama Rafael Sotoca A ver si notamos alguna diferencia Yo creo que se enfrenta al conflicto de otra manera Vamos a hablar con todos los sindicatos Porque pensamos que hay que negociar Hay que negociar Lo que creemos es que hay que negociar Sin necesidad de llegar a esta situación De manera que hemos puesto muchas cosas activas de la mesa Muchas ventajas para no solamente los médicos Sino para el resto de los profesionales Y que se puede mejorar la atención primaria de Cantabria Podemos hacer una mejora importante con el acuerdo de todos Lo que sucedía en Madrid lo contábamos en las noticias Durante las últimas semanas Por ejemplo escuchamos a Javier Carrera, Radio Madrid Que con los mismos médicos Ayuso está intentando cubrir el doble de centros De ahí que muchos puntos hayan pasado De tener dos médicos por turno A solo uno o ninguno Si como ha ido ocurriendo Han pedido la baja por ansiedad O directamente como algunos casos Han renunciado ante las nuevas condiciones El diario El País entrevistó a una médica Una doctora que decía lamentar haber votado a Ayuso La presidenta de Madrid se refirió directamente a ella Y dijo que esa médica era una activista Que se había puesto la bata para salir en el periódico Tenemos en muchas ocasiones Los medios llenos de activismo político De personas que iban en las listas electorales De otros partidos y se ponen la bata Y yo que votaba Ayuso estoy decepcionada Más gasolina Según la presidenta de Madrid Hay buenos profesionales en la medicina madrileña Pero hay otros que boicotean la sanidad Es evidente que hay una inmensa mayoría De los profesionales sanitarios Que quieren seguir trabajando con total normalidad Y que hay una parte política Que intenta boicotearlo todo No solo esto Todo No quieren que la sanidad pública avance A todo esto ha habido dimisiones en la consejería de sanidad Semana pasada se fue la otra gerente adjunta Antes había dimitido la propia gerente Según la consejería por motivos de salud Pero para la presidenta el problema se reducía Que faltan 34 médicos en Madrid Y a la maligna oposición que lo aprovecha Ustedes lo que aprovechan es Que faltan 34 médicos 34 médicos da para una huelga Para un boicot y manifestaciones Ya estamos con el no a la guerra Ya estamos con lo mismo de siempre Mire señoría Esto es lo que está pasando Quiero que escuchemos otra vez a Rafael Sotoca El gerente de salud de Cantabria A lo mejor el problema de Cantabria es horroroso Pero no le vamos a oír gritar Ni descalificar Ni culpar a los profesionales Ni echar gasolina al fuego Yo creo que ha habido un acercamiento En muchos de ellos Creo que hay posiciones cercanas En bastantes También hay diferencias que seguimos trabajando Y que vamos a seguir trabajando Durante los próximos días Para llegar y cerrar un acuerdo Queremos negociar Buscamos un acuerdo Y enfrente a alguien que dice Me boicotean Mienten Hay falsos médicos Bajas sobrevenidas Extrema izquierda ETA Abajo Pedro Sánchez Tranquilo Relate Relate Mientras tanto Por supuesto La presidenta de Madrid Va dando lecciones A todo el mundo A todo el mundo Literalmente Desde que la tierra existe Desde el origen Ha habido siempre Cambio climático Lecciones también Para el resto de España Porque en Madrid La economía no es subvencionada En esta región pujante Es ser libre Próspera Tener proyectos No se basa En una economía Subvencionada Donde está la gente Esperando A que le lluevan oportunidades No me gusta señalar Lecciones también Para los jóvenes Pero les falta esa cultura Del esfuerzo Un comentario muy oportuno este Cuando hay un conflicto Con los médicos Porque en España Un médico O una médica Es una persona Que desde que tiene 16 años Hasta que cumple 26 No hace otra cosa Que esforzarse En dos cursos De bachillerato Para sacar una nota En selectividad De 13,89 y medio Sobre 14 Luego 6 años de carrera Que no es una carrera fácil Luego empieza a trabajar Como médico interno Residente Por 1.100 O 1.300 euros Según la comunidad autónoma Y son 4 años Ay que alegría Tiene que ser curioso Tener 24 años Estar trabajando Como médico Por algo más de 1.000 euros Atender tropecientos pacientes Y escuchar a tu presidenta Decir A los jóvenes Les falta cultura del esfuerzo ¡Oh! ¡Me quema! ¡Oh! ¡Oh! ¡Me quema! ¡Oh! 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 Tener una mayoría parlamentaria No te da derecho A irritar a todo el mundo Pero si todo el mundo A tu alrededor Te adula Te da la razón Y nadie te dice Echa el freno No es imposible Que descarriles En la crónica De nuestra compañera Mariela Rubio De hoy Escuchamos como Ayuso Pidió la palabra Ayer ante la dirección Del Partido Popular Con todo Ante todos sus compañeros Y les dijo Que es víctima De un ataque de la izquierda La presidenta madrileña Tomó la palabra Ayer en la reunión A puerta cerrada Del Comité Ejecutivo Nacional Asegurando que sufre Un ataque orquestado Por la izquierda Y que este no se va A quedar en Madrid Aparte de que una persona Que está siempre al ataque Se queje de que sufre Un ataque Aparte de eso Conviene recordar Que el ataque De la oposición Es lo normal En democracia No es una conspiración Sánchez quiere ocupar Su lugar Sánchez está gobernando Y el Partido Popular Quiere ocupar su lugar La oposición en Madrid Intenta ocupar El lugar de Díaz Ayuso Es lo que pasa En democracia Es como si Luis Enrique A mitad de un partido De fútbol Convoca a sus jugadores Y les dice Me temo que vamos a sufrir Un ataque del equipo contrario Pues le mirarán raro La cuestión es Cómo enfrentarse A ese ataque Echando gasolina Liándote a patadas Con todos Con el árbitro Con el público Con el cámara de televisión Bueno Vamos a llevarnos bien Porque si no Van a haber ondonadas De hostias aquí En eso estamos Especialistas secundarios Venga Bueno quiero hablaros De la manifestación Del domingo pasado Precisamente Hablando de Ayuso A ver que fue gigantesca Estamos de acuerdo en eso Y fue ejemplar también Ya que con tantísima gente Pues no hubo incidentes De ningún tipo Pero sí que pasó Alguna cosa rara Alguna cosa rara Que nos cuenta Una persona que estuvo allí Que es Lenin de Jesús Y que nos da fe De que ocurrió Algo raro Lenin de Jesús Buenas tardes Hola Muy buenas tardes a todos ¿Cómo estamos? Muy bien Gracias Bueno Hemos de decir Que Lenin de Jesús Es una persona políticamente Muy comprometida Porque tú has ido A muchísimas protestas Total 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 Mira yo creo firmemente Que la gente debe Pues hacer oír su voz ¿No? Yo soy así desde pequeñito Porque yo cuando nací En la sala de partos Bueno yo salí llorando Y gritando Y entonces mis padres Y el médico me dijeron Silencio Que estás en un hospital Esa experiencia Te marcó supongo Porque yo en aquel momento Pues tomé conciencia De que nunca jamás Nadie Iba a volver a silenciar Mi voz Jamás Nunca nadie Jamás Nunca nadie Bueno Y el domingo El domingo pasado Fuiste a Tocha A que se oyera tu voz La mía Sí La de medio millón De personas Que salimos a protestar Por la calidad De la sanidad madrileña Eso es Por la mala calidad Por la mala calidad Sí No te he entendido Te he entendido Sí Porque lo que exigimos Es un modelo público sanitario De calidad De calidad Pero de buena calidad Pero de buena calidad Sí, sí No, no No, no, pillamos el contexto Bueno, pero hay gente que dice Que como lo ha comentado Tony antes Que en realidad Era una manifestación Contra Ayuso Hay gente que dice eso Hombre, claro Se ha jodido ¿Contra quién va a ser? ¿Contra Winner Patro? ¿Es qué? También de razón Bueno, vamos al tema ese Lo que ocurrió raro En la manifestación del domingo Porque tú andas así como Moscatel Con algo que pasó allí, ¿verdad? Sí, a ver Yo estaba grabando un vídeo De la multitud Sí Y entonces Escuché algo que Bueno, a mí me descolocó ¿El qué? ¿Qué escuchaste? Bueno, escucha Escucha todo Esta es la mani ¿Vale? Mira, escucha ¿No entendéis algo de lo que dice? ¿Cómo? Si entendéis ¿El del megáfono? A ver, sube, sube No se entiende nada 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 No se entiende nada Es que no dice nada, cabrón A ver, sube, sube A ver Por otra vez, a ver Es verdad, no dice nada Es como una burla Es como si estuviera de cachondeo ¿No? Ostras, pues es curioso ¿Verdad? ¿No? No había Jolín Bueno, curioso lo dices tú Yo creo que un farsante Que lo único que quería Es hacer el ganso Ahí en la manifestación Bueno, bueno, bueno Igual Porque se ve que el domingo En Madrid éramos Cientos de miles de ciudadanos Sí Y un farsante Bueno, bueno, bueno Lenín de Jesús Esto es una acusación muy grave Ahí la dejo Sí, ya, ya lo veo Y me indican ahora mismo A través del cristal Por mímica Que alguien se ha puesto En contacto contigo Con nosotros Sí Para aclarar este audio Mira, qué bien Hola, muy buenas tardes Hola, muy buenas tardes ¿Su nombre? José Luis José Luis ¿Qué tal? No, una acusación muy grave La que ha dejado aquí encima La mesa Aquí el compañero anterior Me indican por mímica Ah, no, eso lo dices tú Eso lo digo yo, sí, sí Vale, yo me llamo Melonio Sanchi Me llamo, soy de la SGAE Melonio Sanchi Sí, señor Es de la SGAE Sí, señor Vale, la SGAE ¿Tiene algo que decir Sobre este sonido? Sí, mira Este audio que han escuchado El de... Este, este Este es un audio Que llamamos The Stock Audio The Stock De libre uso De libre uso Ah Eso es como el grito de William ¿Sabes? ¿Qué? Eso, el grito de William ¿Qué es el grito de William? Es una convención sonora ¿Qué es el grito de William? Sí, es este grito Mira, escucha Sí Este grito de cuando a un soldado Le clavan una flecha A los indios Le disparan Se oye esto Vale Es el soldado William El soldado William Y lo han escuchado En miles de millones de películas Porque se usa siempre El mismo grito Ah, es verdad Esto lo hemos hecho Que es verdad Sí que lo usamos Vale, entonces Si usted dice que este sonido Que hemos escuchado en la manifestación Es una convención sonora Digamos, es un sonido Es como el grito de William Correctly Exacto Un efecto de sonido gratuito Que lo tenemos titulado como FX Megáfono Mani FX Megáfono Mani Y se usa en casi todas las manifestaciones De este mundo O sea que Vale Ahí está la explicación Ahí está la explicación ¿Y cuál es el origen? ¿Está grabado en estudio este audio? No, no, no Esto se grabó en una protesta real De pacientes de dentistas Ah, vale Por eso no se le entiende Por eso sale así Por eso no se le entiende Después Melonio Melonio, ¿no? Melonio Melonio Sanchís De la SGAE Muchísimas gracias por aclararlo Bueno, adiós No, muchas gracias a ustedes Y a ver Sabía que podía contar con vosotros Hay una última duda que tengo A ver si me podéis ayudar Sí En la alarma de Páramo ¿Vale? Esto que viene Esto es una carta nueva No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no La alarma de Páramo La alarma de Páramo Sí, sí Dice que detecta un intruso Vale, sí, sí Es verdad Pero si el intruso entra varias veces Deja de ser intruso No se lo explico O sea, ¿cuántas veces puedo entrar siendo intruso? Ajá O sea, ¿lo detecta igual cuando ha entrado 17 veces? O ya es de la familia Es una cuestión Es una cuestión que plantearemos a ¿Se lo preguntarían algo? Sí, sí, no Desde luego se lo plantearemos a Páramo Melonio, muchísimas gracias Adiós Adiós Bueno, luego le preguntamos a Páramo esto Sí, sí, sí ¿El intruso cuántas veces tiene que entrar para ser considerado intruso? Yo creo que es una paradoja Pero bueno El grito de Moncho El grito de Moncho Lucía Tabada, ¿qué pasa? ¿Qué tal? ¿Qué ocurre? Hoy vení a haceros un pequeño resumen del caos generado en Twitter Desde que Elon Musk se hizo con la red social Ay, Dios Digamos que en menos de un mes la cosa está un poco así Un resplandor y hace ¡Bum! Todo comenzó el miércoles 26 de octubre Cuando Elon Musk entró de esta forma Por las oficinas de Twitter Con un lavabo en la mano Sí, un lavabo Tras haber sacado de la chequera 44.000 millones de dólares Dos días después Se extendió el rumor de que iba a cobrar 20 dólares Por mantener el verificado en las cuentas A lo que Stephen King respondió Va a pagar 20 dólares quien yo te diga Elon Y a lo que Musk respondió ¿Y si lo dejamos en 8 dólares? Total que después de días de despidos Y de enfrentamientos internos Se produjo el lanzamiento de Twitter Blue Un nuevo servicio de suscripción premium Que te permitía tuitear verificado por 8 dólares al mes En Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda y Reino Unido Sí, dígame Saludos amigo ¿Desea ser tan feliz como yo? Pues ahora tiene la oportunidad de serlo Aprovechela y envíe un dólar a Hombre Feliz Calle Evergreen Terra 742 Springfield Para recibir la marca azul de verificado Ya solamente hacía falta Además de pagar Una identificación de Apple Y un número de teléfono Antes hacía falta presentar el DNI por ejemplo Bueno, ¿qué creéis que ocurrió a continuación? Pues evidentemente que Twitter se llenó de cuentas falsas Haciéndose pasar por empresas y personalidades Con el verificado de pago Una de esas cuentas falsas verificadas Fue la de la farmacéutica Elilili Que normalmente vende diales de insulina Por 275 dólares Bueno, pues la cuenta falsa tuiteó Que la insulina pasaba a ser gratuita Y al día siguiente las acciones de la empresa Se habían desplomado en bolsa un 4,3% Perdió miles de millones de dólares en un día Más casos Un nuevo George Bush verificado Apareció por Twitter diciendo Que echaba de menos matar iraquíes O incluso apareció un Jesucristo verificado El Jesucristo oficial Para distinguirlo de los Jesucristos farsantes El caos desatado llevó a Elon Musk A suspender Twitter Blue Y a tuitear Tengan en cuenta que Twitter hará un montón de cosas tontas En los próximos meses Tampoco hacía falta que lo escribiese Ayer decía que tal vez regresase la función de Twitter Blue A finales de esta semana Pero veremos qué pasa Porque como cambio de idea cada 2x3 Pues nunca se sabe 1, 2, 1, 2, 3 Ya La tensión crece en mí Al volver en la carrera Vamos Marta Estadio Hace un poquito de deporte va A las 3 ha ido la selección de Luis Enrique Amán Donde juegan el jueves un amistoso Amán, Amán Sí, juegan allí Bueno Después van a viajar a Qatar Concentración hasta que debute el día 23 Pero tranquilos que antes vamos a tener otro debut El del seleccionador Hola a todos Streamers del mundo Apartaros que voy cuesta abajo y sin frenos Grabo este vídeo para anunciaros que me he hecho streamer Bueno, no me he hecho streamer porque esto es un vídeo Todavía no he debutado Pero mi intención es streamer a lo largo del tiempo que estemos en Qatar En Doha Para empezar a ver que yo lo puedo mejorar Porque la luz de este vídeo no es la adecuada El micro es de tercera división Os mando un saludo y adiós Hasta pronto Bueno, sí Veremos a ver cómo le va al streamer Es él Sí, sí, sí Aquí yo creo que No es un imitador Aquí yo creo que los resultados van a ir marcando un poco a Luis Enrique A ver si nos enganchamos más o menos Bueno, no como en otros países Argentina La que habla es Kelly Olmos La ministra de Trabajo argentina En opinión pública En el Canal 9 de la televisión argentina Después seguimos trabajando con la inflación Pero primero que gane Argentina Primero, claro, seguro que aunque sea por una cuestión de corrección política Todos me iban a decir No, que me importa el mundial Que baje la inflación y después vemos No, ¿qué decir? Yo considero que hay que trabajar todo el tiempo por la inflación Pero un mes no va a ser una gran diferencia Y en cambio desde el punto de vista anímico De lo que significa para el conjunto de las argentinas Y los argentinos queremos que Argentina sea campeón Pues estas palabras han hecho virales Y la gente no se las acaba de creer O sea que no le han hecho ni pizca de gracia Por cierto, Argentina debuta el lunes a las dos El lunes a las dos El lunes próximo A ver, Sira, ¿qué pasa? Bueno, mira, hoy leo a muchas vueltas A lo que os traigo Pero como tengo dudas Pues yo creo que entre todos Podremos llegar a una opinión más definida Mira, es una nueva artista Que lo va a tener todo a su disposición Para tener carrera Si así lo desea Vamos a escucharla Os veo caritas, ¿eh? ¿Pues la otra? ¿Y la otra? No, no, no No tenía dudas Entre una y otra Bueno, con 26 años Esta chica ya ha sido modelo Bailarina Performant Incluso diseñadora de moda Y ahora ha decidido dar un salto natural Al mundo de la música Se llama Lola Hall Acá Lourdes León es la hija de Madonna Que acaba de publicar su primer EP Esto es un disco corto Con cinco canciones Pero hay que decir Ha compuesto todas las letras El debut, bueno Pues no está causando mucho rechazo Todo hay que decir Carlos Jim Carlos Jim En una ocasión dijo que cualquiera puede cantar Por lo tanto Aquí lo dejo Eso es así Ahí está Íñigo Amigos Venga, el próximo día te traigo villancico, Carlos No, 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 no empecemos A mí no me disgusta No No, es así No crea rechazo No crea rechazo No crea rechazo A las cuatro de la mañana Yo creo que esto entra bien Así un poquito Sí, sí, sí Con la copita ¿Verdad? A ver Está forrada, ¿no? Esta chica A YouTube Por favor Hilar sí que lo crea rechazo Vamos, Pilar de Francisco Venga La hija española de Madonna Se escucha mucho Esto en Andorra Esta canción de Lourdes León Bueno, vamos allá Con el Mundial de Qatar Estabais hablando De que Luis Enrique Un poco ha reemplazado a Ibai En principio a Ibai Le habían ofrecido incluso Ir en el avión de la selección Retransmitiendo un poco Qué estaba pasando Pero él ha dicho que no va Ya me surgió una oportunidad Que era ir en el avión De la selección española A Qatar Bueno, iba a grabar contenido No iba a hacer directo Sino que iba a grabar contenido Pero no me No me No me sale de los cojones Claro Pero oye Vamos, tomé la decisión Ya hace semanas No es que la haya tomado hoy Pero Pero No, no No lo voy a hacer Lo que ha hecho en su lugar Es que ha formado Su propia competición La Kings League Una liga de fútbol nueve Que reunirá 12 equipos Formados por creadores De contenidos de habla hispana Cuidado Y tu reaga que sales Calienda de sales Calienda Sí Está también Piqué metido Piqué se queda en Twitch También como Luis Enrique Y hablando de fútbol Marta Estevez Nos ha estado contando Estas semanas Lo difícil que era conseguir El cromo de Messi En Argentina Sí, sí Sí, es difícil Vale Aquí van un paso más allá No es solo conseguir El cromo de Messi Es conseguir que Messi Te lo firme El youtuber de Exa L04 Este chico de ti Tiene dos millones y medio De seguidores Se ha ido a casa de Messi Con su cromo A ver si se lo firmaba Os juro que vais a flipar Con el vídeo de hoy Y es que resulta Que el otro día Mi gran amigo Que te me regaló Este mega cromo De Messi Como estáis viendo por aquí Vamos a ir hasta la casa De Messi Para que nos lo firmes Y sí, chicos Estamos ahora mismo Como podéis ver A más de dos horas y media La verdad que nos espera Dos horas y media de viaje Ya está ahí Ya está ahí Hay como una puerta No, si te estoy diciendo Que no se lo hace Vale, vale Nos han echado de seguridad Nos vamos a ir Antes de que llamen A la policía Messi que sepas Que hoy triste Porque no me ha firmado El cromo A ver, un poco se veía venir Se veía venir Pero bueno, ilusión Es el nuevo milagro de Lourdes Es peregrinar a casa de Messi Para los centenianos A que te firme el cromo, ¿no? Un poco que te haga el milagro Claro, es que tú imagínate Se ofirma la que se liaría ahí Ya sería el camino de Messi Eso Bueno, ahora vamos Ahora un momento serio Concienciar sobre drogas Hablamos del catnip La droga de los gatos Esto es muy conocido Para los que tenemos gatos No sabemos si darse A no dársela Es una especie de hierba Que tú leas al gato Y puede reaccionar De muchas formas Lo cuentan en el canal Mascotas y familias felices Atención Hoy os voy a hablar De la droga de los gatos Es peligrosa para su salud ¿Por qué se llama hierba gatera? Pues creo que resulta obvio Y es porque se ha observado Desde hace tiempo Que esta planta Tiene un cierto efecto Sobre los gatos Y que los gatos Que acuden a ella Se comportan de una manera Un tanto peculiar Nunca dejes a tu gato A solas con la planta La primera vez que se lo pongas delante Porque no vas a saber Cómo va a reaccionar ante ella Catnip no afecta De una manera igual A todos los gatos Y hay algunos gatos En los que esa planta Les produce una cierta relajación Incluso hipersalivación Y babeo excesivo Y hay otros gatos Que se ponen como eufóricos A intentar cazar Incluso animalitos Que tienen delante de ellos Y que realmente no existen Porque son ellos Los que se lo están imaginando Bueno pues como Bueno Que era Intoxicas a tu gato Vaya Depende Depende Hasta que no lo pruebes No lo sabes Pero bueno La fiesta muy bien Si yo veo la película Catsprouting Catsprouting Con gatos Bueno ya calentando Calentando Para el desafío Bueno Pero no sé si crea adicción Eso todavía Se está estudiando Lo que está claro Es que no es lo mismo Un gato mono Que un gato pasando el mono Cuidado con eso Bueno vamos con una curiosidad ¿Sabíais que Que no pasar el polvo engorda? No limpiar No pasar el polvo ¿Qué significa? No limpiar Si tú no limpias la casa Lo explican En el canal de Playground ¿Sabías que el polvo de casa Puede hacerte engordar? Un estudio publicado Por una universidad estadounidense Ha determinado Que existe una relación Entre el polvo Que tienes en tu casa Y la grasa Que acumulas en el cuerpo Esto se debe a unos disruptores Conocidos como EDCS Que se esconden En cualquier rincón Que no se limpie Esta sustancia química Tiene la capacidad De promover el desarrollo De células grasas En nuestro modelo celular Haz el favor Deja de mirar videos como este Y ponte a limpiar estantería La puñita te la mete La hostia al final No lo creo Bueno es teoría controvertida ¿No? Hay gente que Si hay gente discrepa con esto Afirma que los polvos adelgazan Pues esto me ha hecho una amiga Pero bueno No sé Yo cotejo todas las opiniones Es lo que hace el periodismo Está bien Coteja, coteja Bueno hace poco hablamos De Grefg Este youtuber De 17 millones de suscriptores Que se puso en forma Para una campaña Para una campaña De un videojuego De Playstation En este anuncio Se ha unido otro influencer A ver si reconocéis Al dios Thor Bueno y acaba torturando a De Grefg Efectivamente es el cómico Ignatius Farray O sea se ha juntado Luis Enrique Ignatius Farray De Grefg En Twitch es una Dices esta gente O coincidiría en un ascensor Pues si coinciden en Twitch Bueno Efectivamente es el dios del trueno Un muchachito de Tenerife Pero bueno Si tenemos que hablar de dioses El del desafío Iturreaga Qué susto Me has dado susto Mi límite el cielo Bueno pues venga Vamos que tenemos Hoy dos concursos Bueno primero Tenemos que saludar Que ha vuelto Cristina del Casar Ha vuelto A defender A los Vamos a agradecer A Mario Muy corto Muy corto Pero ha estado muy bien Mario No es lo mismo Pero bueno Tenemos dos concursantes Nubecitos Los dos se estrenan hoy Son Javier Quinte Que es de Sarria Un pueblo de Lugo Que tiene 38 años Y es integrador social Y también tenemos A Daniel Pérez Que bueno es de Donosti Tiene 28 años Y él es comercial De helados Mira Qué buen trabajo Si das el teléfono Claro Claro Aquí lleva allí Los helados Bueno Hola Daniel Javier Buenas tardes Hola Buenas tardes Mec 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 Grandes Venga ¿Quién ha dicho mec mec? Yo Dani Dani Pues venga Vas a empezar tú Venga Dani Empezamos con Con una voz A ver si lo reconoces Está un poco ralentizada Vale Daniel Entiendo Como maravillaría yo Pero ¿Quién lo decía? ¿Quién lo decía? ¿No se acuerda Quién lo decía? Claro Claro Como me la maravillaría Eso Como me la maravillaría Era una maravilla Vamos a Vamos a aumentar un poco la velocidad ¿Cuántos años tienes? ¿Lola Flores? Lola Flores, correcto ¿La hija de Madonna? ¿Cómo sería la canción? Porque siempre que la cantas ¿Era así todo el rato la canción? ¿Cómo me la amaría yo? Venga, vale, seguimos, es verdad Gracias, Toni Vamos con Javier Mira, escucha esto Me ha quedado una lista macaruda Bueno, la competición de porterista Ya sabéis, implica la toma de decisiones Creo sinceramente que hay jugadores Que por merecimiento podrían pasar Soy el primero en reconocer eso Vale Es un entrenador, pero ahora no sé cuál es ¿Qué edad tienes? Piensa, piensa Entrenador, fútbol, momento Bueno, vamos a Venga, aceleramos un poquito Bueno, la competición de cualquier pista Ya sabéis, implica la toma de decisiones Creo sinceramente que hay jugadores Claro Luis Enrique ¿Cuántas veces hemos dicho Luis Enrique hoy? En la ventana Venga, algo un poco más complicado Empiezas tú, Daniel Daniel, hemos mezclado dos sintonías de dos programas infantiles ¿Vale? Daniel Mira, escucha Llegaré a ser el mejor El mejor que habrá jamás Mi causa es ser entrenador Tras mi gran prueba real Viajaré a cualquier lugar Llegaré a cualquier lugar Una es Pokémon y la otra no la acabo de pillar Vas bien, vas bien Una es Pokémon Es joven, ha pillado la nueva La vieja hemos pillado nosotros Mira, pero intenta hacer este ejercicio Ahí tienes la de Pokémon Entonces intenta separar Deja de escuchar la de Pokémon Y fíjate en la otra ¿Vale? Vale No la pillo, no la pillo Daniel, nada, ¿no? No la pillo, no la pillo No la pillo Mira, vamos a escucharla ya Sin puntos Vamos a escuchar separada A ver si a la... A ver, a ver ¡Ah, baby! ¡No! ¡No! La abeja maya, hombre ¡Ah! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! Bueno, pues ahí Bueno, está claro que no lo veía de pequeño Daniel, ah, está bien Un puntito Un puntito Vamos con... Esta sí, ¿no? La de Llama la Maravillaria y yo Solo sabéis una frase Pero de esta os sabéis la canción entera Venga, otras dos sintonías infantiles Es para Javier Escucha Eh, Javier ¿Qué? Ni joda ¿Nada? Sí, las dos Heidi, Heidi Una Heidi Muy bien, muy bien Heidi, que ya ha salido Ya ha salido en este programa otra vez Y la otra no sé Mira, te voy a dar una pista Yo no tenía ni idea Porque es un personaje que ya De Heidi sí me acuerdo Pero de este no O sea que... Que es más reciente Pero lo dice, lo dice ¿Lo dice? Ah, lo dice, ¿eh? Lo está diciendo Bueno, ya, 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 ya Javier Hay que resolver No lo sé No lo sabes No lo sabes Es Doraemon 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 Es que... ¿Y tú lo ha dicho en japonés? ¿Qué? ¿Pero qué? ¿No se dice Doraemon? Doraemon 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 Pero un gallego Ah, Doraemon 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 Vale, bueno Doraemon Doraemon ¿Cómo están las cosas, Cristina? Pues 5-4 a favor de Daniel Muy bien 5-4 Y llegamos a la prueba Que normalmente decide todo Que es un minutito de preguntas ¿Ya llegamos? ¿Tan rápido? No, no, puedes hacer lo que quieras Sí, no, no, no Bueno Por un día que vamos bien, Francine Claro Por una vez Podemos la canción de Lola Flores Podemos poner la canción de Aleja de Madonna Otra vez, si queréis No, 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 no Por Dios No, por Dios No, simplemente hay que explicar Vamos a empezar Cuéntalo de medallas Vamos a empezar con el que menos puntos tiene Que es Javier Que tiene 4 Vamos a ver dónde llega Y luego le diremos a Daniel Pues mira, necesitas 3, 4, 5, 7 Lo que sea Con calma ¿Vale? Pero con mucha calma ¿Vale? Javier Un minuto largo Un minuto es un minuto Javier Empezamos, dale Pin Nunca tenemos el pin Venga La edad contemporánea se inició con el descubrimiento de América ¿Verdadero o falso? Falso Falso, falso Con la revolución francesa Los posesivos mí y tú No llevan tilde Eh... Verdadero Verdadero, correcto 8 por 7 son 54 Falso Falso, 56 La longitud del tubo digestivo Puede ser mayor que la de nuestro propio cuerpo Eh... Verdadero Verdadero, verdadero Hay dos grupos de peces Los peces óseos Y los peces cartilaginosos Falso No, verdadero Aznar fue presidente del gobierno Después de Zapatero Eh... falso Falso fue antes Yo soy más joven que Francino Ni dale Eh... falso Me cago en tú No, verdadero Joder El plasma es la parte líquida de la sangre Eh... falso No, verdadero No, verdadero Está yendo Picasso fue el creador del cubismo Bueno, vamos a dejar de contestar a esta A ver Picasso fue el creador del cubismo Eh... falso No, verdadero Ay... Bueno, ¿cuántas han sido? Eh... cinco Que se suman a los cuatro anteriores Se han callado con la de la edad, eh Nueve Sí, yo creo que la de la edad la sabía Pero quería quedarse a gusto Vamos a ver No, no Pero vamos a ver, Javier ¿En qué te basas? O sea, ¿en qué te basas? ¿En que está más fuerte que yo y más guapo? Dilo, dilo, dilo Responde a eso A ver Que sepas que tenemos una lista de gente vetada para participar en cualquier programa de la cadena SER Y va a ser directo, Javier Ay, qué tío Bueno Eh... vale, pues entonces Daniel, necesitas cuatro para empatar y cinco para ganar De acuerdo Cuatro para empatar y cinco para ganar Sí, sí, ¿no? ¿Cristina? Eh... sí No, no Calcula, calcula Yo creo que sí, yo creo que sí No, porque va ganando Daniel, entonces ya tiene cinco puntos Con cuatro ya superaría eso Toma ya cinco años de carrera, ahí estamos Claro, pues eso Con cuatro, con cuatro que acierte Daniel, gana Ganaría Ahí ya gana con cuatro Daniel no ha dicho que no tiene Bueno, empatarían Ah, por ello Empatarían y ya con uno más ya O sea, con cuatro ya cinco ya ganan O sea, que volvemos Con cuatro empatan y con cinco ganan Eso es O sea, Daniel razonito Voy a hacer seis por si acaso Seguimos Va a faltar tiempo Ah, venga Venga, va, va Empezamos cuando haga No, la semana que viene no podemos Es que me hace ilusión Que haga ping No, vale, venga Ping Ping La constitución española tiene 98 artículos Verdadero No, falso Tiene 169 Según los romanos Estamos en el año MMXX palote palote Sí, hombre Verdadero Verdadero, correcto Desde la prehistoria El ser humano ha utilizado la miel Como sustancia medicinal Verdadero Verdadero En España hay dos archipiélagos Falso No, verdadero Yo soy más alto que francino Verdadero Correcto Mascullar se escribe con Y Griega Falso 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 con Y El sonido de la voz se produce en la laringe Verdadero Verdadero El hip hop nació en Estados Unidos a finales de los 40 Verdadero No, falso En los 70 Si no podemos oler Tampoco podemos percibir el sabor de los alimentos Verdadero Verdadero Los camellos pueden llegar a perder el 25% de su peso Y sobrevivir Verdadero Verdadero Yo gano más dinero que francino Ah no, esta ya no cuenta Vale Dejale acabar Dejale acabar Espera, ¿qué ibas a decir? Yo gano más dinero que francino Uf Me juego en la lista de non gratos Pero voy a decir que falso Exactamente, falso Aquí el jefe se llevó la pasta Bueno Trabaja un poquito más Aciertos 7 Que suman a los 5 de antes Así que Gana Daniel Bueno pues Javier Que sepas que te expulsamos limpiamente O sea que aquí no ha habido ni trampa ni calda Javier Un abrazo muy fuerte Saludos en Sarria Y Daniel Pues la semana que viene Tienes Juegas el tocadiscos ¿Vale? Muy bien Muchas gracias ¿Queréis que cantemos? Nos sobra un minuto Cantemos En un país muy picolor Una cosa que mi madre me enseñó Cuando yo era pequeño Ah, esta es la de No, no Esta es la de Ahora me la va Venga, vamos a cuando El estribillo todos a una Se trata De cómeme la maravillaria No, no llegaremos No, no llegas Cómeme la maravillaria Ahora Cómeme la maravillaria ¿Qué cómo me la haré yo? 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 Esto ejercita mucho la lengua Lo digo Ahí lo dejo Por favor Final arriba Si es que La hija de Madonna Buenísimo No, a mí me gusta más esta Qué horror Qué horror La hija de Madonna Es para Bueno Es que 5 de la mañana Y en fin Y no sabes ni dónde Tienes la mano derecha Se os acaba el buenísimo ¿Estamos en directo? Sí, sí Suscríbete a Todo por la Radio Todos los episodios Y contenidos adicionales En la app de Cadena Ser Y en nuestros canales De Apple Podcast Spotify iVoox Google Podcast Y YouTube Escúchanos en directo En la Ser De lunes a jueves A las 5 de la tarde Cadena Ser La Radio De la Escúchanos en directo De la Escúchanos en directo Gracias.